Bueno, estamos a 20 minutos del mediodía, seguimos compartiendo esto que es todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5, con una temperatura a esta hora en San Rafael de 8 grados 4 décimas, la humedad del 58%, hay viento del sur a 9 kilómetros en la hora, cielo nublado y la sensación térmica es de 6 grados 9 décimas. Bueno, nosotros estamos ahora, nos visita Mauricio Páez, que es el coordinador del Oasis Sur del Iscamén. ¿Qué tal Mauricio? Buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días y bueno, acá estamos para charlar un poco de las actividades del Iscamén. Bueno, perfecto. Sí, porque sabemos que son muchas y en esta época puntualmente entiendo que están abocados a todo lo que tiene que ver con cítricos, ¿no? Sí, exactamente. Este tema de que los inviernos ya no son una variable que antes históricamente controlaba, o sea, porque nosotros hace 20 años atrás el invierno era el momento en el cual no están las plagas, nos dedicábamos a hacer toda la parte de, digamos, la coordinación de la próxima campaña. Claro. Pero al tener inviernos cada vez más suaves, empezamos a ver que en lugares, por ejemplo, como los centros urbanos, hay condiciones para que algunas plagas, bueno, encuentren un resguardo natural y, bueno, sigan trabajando para cumplir un ciclo de invierno. Y esto se ubica en los cítricos. Claro. Hago referencia puntualmente al caso de Mosca al Mediterráneo, que es un programa que está presente en el Iscamén desde el año 1990, es un programa insignia, digamos. Y, bueno, encontramos que en los cítricos urbanos, fundamentalmente, aunque cada vez vemos también más cítricos en las zonas rurales, encontramos una planta exótica para la zona, porque son plantas de zonas tropicales y subtropicales, que el vecino de San Rafael encuentra una planta que da frutos en invierno, estamos hablando de pomelos, naranjas, mandarinas y quinotos, donde la planta se adapta perfectamente a partir de este tema de que, bueno, los inviernos ya no son tan crudos, siempre los cascos urbanos mantienen una diferencia de 2 o 3 grados de temperatura con respecto a zonas rurales, y, bueno, encuentran condiciones ideales para la fructificación. Y aquí se nos presenta un problema desde el punto de vista del control de esta plaga. ¿Por qué? Porque dentro del ciclo de Mosca al Mediterráneo, que empieza con las temperaturas primaverales, cuando ya tenemos nísperos, por ejemplo, si bien el níspero es un fruto que no es comercial, pero está presente en las zonas urbanas, cumple un ciclo a través de toda la primavera, digamos, y el verano y el otoño, que va cubriendo níspero, damasco, durano, pera, membrillo, higuera, y terminábamos con los membrillos a fines de marzo, o en el caso de olvidar con caquis, que es una planta muy presente por la presencia de colonias japonesas. Y, bueno, ahí terminaba el ciclo. ¿Por qué? Porque la entrada del invierno, con las temperaturas de, las bajas temperaturas, hacía que esta plaga hiciese un pasaje de invierno en estados de pupa. Entonces, al haber inviernos más suaves, bueno, se dan estas condiciones óptimas para que estos cítricos, que son plantas ornamentales, no son plantas que forman parte de la cultura de producción comercial, que son vistosas, porque vos entras a un patio en un momento en que, en el invierno, que está todo seco, encontrar una planta verde, pintada con frutos, amarillos o naranja, entonces eso hace que el vecino, bueno, se encariñe de la planta, la cuide, y para nosotros es un gran problema. Claro, es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza porque genera condiciones para que la posibilidad de que hayan hembras volando protegidas en las zonas urbanas, encuentren unos pederos para cumplir su ciclo de invierno. Y es puntualmente la mosca del Mediterráneo la que... En este caso sí. En este caso sí. ¿Por qué? Porque las otras plagas claves con las cuales Iscaven trabaja, bueno, están en un periodo de receso, ya sea capocapsa, grafolita o lobesia. Bueno. ¿Y cómo se trabaja en este sentido, Mauricio? Ustedes han realizado, entiendo, un relevamiento, tienen ya un relevamiento hecho que... una especie de descenso que les ha determinado la cantidad y la ubicación de cítricos. ¿Cómo se hace? ¿Se concurre a domicilio? ¿Cómo se hace? Nosotros llevamos con este tema de la campaña del cítrico, que le damos 12 años trabajando. Nosotros trabajamos con una visión de unidad de oasis. O sea que esto que yo comento se hace para San Rafael y General Alvear. Trabajamos con brigadas fitosanitarias. Y el trabajo comienza en el mes de marzo, cuando ya estas plantas, estos cítricos, ya tienen fruta cuajada con un tamaño como para empezar a hacer tratamientos fitosanitarios. En ese momento se visita a través de un censo de hospederos que le llamamos nosotros, un censo que se ha ido armando a partir de la visita casa por casa, donde el vecino, nosotros identificados como un organismo oficial fitosanitario, declara que tiene un cítrico en su domicilio y después de todos los llamados que van entrando año a año para pedir los servicios que prestan estas brigadas fitosanitarias. Entonces nosotros empezamos en el mes de marzo con aplicaciones de insecticidas sistémicos para evitar la presencia, para evitar que esas hembras que puedan estar volando encuentren un momento, digamos, para oviponer sus huevos. Entonces en la medida que el cítrico va tomando color, bueno, vamos tratando de cubrirlos con tratamientos fitosanitarios, con productos específicos para cítricos que si bien evitan la posibilidad de oviposición de estas hembras también sirven para evitar otras plagas. Por ejemplo, cochinilla, que es una plaga muy presente en estas plantas que, bueno, entonces el vecino ve que cuando terminan este ciclo que empieza con tratamientos fitosanitarios y concluye con la cosecha, ve que su planta está con un estado fitosanitario óptimo. Entonces, bueno, eso ha generado que la gente todos los años vuelvan a llamar. Entonces, las brigadas, ¿qué es lo que hacen? Comienzan con los tratamientos fitosanitarios hasta, digamos, que esa fruta se empieza a consumir. Ahí se corta lo que es tratamiento con insecticidas porque ya la gente empieza a consumirlo y se ofrece el servicio de cosecha, que es lo que estamos en este momento actualmente haciendo. Las brigadas van, cosechan, porque ahí, digamos, se presentan varios problemas. Las plantas alcanzan la altura de 7, 8 metros. Entonces, generalmente el vecino, ¿qué es lo que hace? Saca la fruta que está al alcance de la mano, de la mitad de la copa hacia arriba, esa fruta queda. Y después el cítrico nos presenta otro problema, que es un fruto que cuando se madura o sobremadura no se cae de la planta, que es lo que pasa con, por ejemplo, lo que es pepita y carozo. Un durazno alcanza madurez fisiológica y se cae. El cítrico no. Entonces, queda ahí, digamos, puede pasar todo el invierno, o sea, comienza la primavera con un fruto maduro, puede pasar toda la primavera, todo el verano y cuando usted va el próximo otoño a la casa, están colgados. Y siguen dando posibilidades de, para que hembras que anden por ahí, puedan usarlo para viponar. Entonces, lo que hace la brigada es, va con escaleras especiales, ganchos especiales, redes para que no se machuquen, entonces se baja todo. Se le deja al vecino, el 80, el 90% de la fruta se le deja y solamente se retira lo que está con sintomatología de daño, porque nosotros vamos siendo un seguimiento, en un laboratorio especial que tenemos, de esa fruta que se cosecha. Entonces, el vecino puede consumir toda la fruta y le da la, y también se hace un servicio de desramado, porque los cítricos no necesitan poda de fructificación. Solamente se le sacan las ramas que se van secando, entonces se le da forma a la planta para que no se hagan tan altas. O sea, se hace un servicio integral de esta planta. Esto es totalmente gratuito. Claro. Entonces, en este momento, lo importante es que la gente sepa que estamos con esta actividad. Hay mucha gente que nos llama, nosotros tenemos un censo, aproximadamente, de 900 domicilios en el urbano de San Rafael, 500 domicilios en el urbano General del Verde, y en el caso de San Rafael tenemos 500 puntos rurales donde hay presencia de cítricos. Entonces, las actividades están abiertas a todas las personas que quieran recibir nuestro servicio. Comunicarse con el Iscamen y... Comunicarse con el Iscamen. Nosotros tenemos una franja horaria bastante generosa, digamos, estamos de 7 a 17 en horario corrido. Solamente tienen que llamar al 44 42 032, decir que necesitan servicio de cosecha, se le toma el registro. Tal vez se les pueda pedir un servicio de contacto, porque a veces van la brigada, trabajan en horarios de 8 a 14, van en la mañana y no hay nadie. No hay nadie, claro. Se les deja un volante para que vuelvan a llamar, entonces se les pide un teléfono del domicilio para coordinar el momento de visita. Seguro, seguro. Pero qué importante entonces que por allí la gente que tiene cítricos en su casa o en su finca y que a lo mejor no ha entrado en este relevamiento que ha hecho el instituto, bueno, se comunica y solicite estos servicios para... Exactamente. A ver, lo fundamental acá es que estos servicios son totalmente gratuitos. Con respecto a la seguridad, la gente va totalmente identificada. Va con camionetas identificadas, va con ropa, con credenciales, por un tema de seguridad que hay en día y un tema que se tiene en cuenta. Lógico. Gracias a Dios nunca hemos tenido ningún problema, es gente muy profesional, es gente que hace años que venimos trabajando, que conoce el oficio de esto. Y sobre todas las cosas, es una forma de que el vecino de San Rafael se involucre en estas campañas de controlar una plaga que trae un beneficio a la economía regional. Lógico. El Oasis Sur es libre de esta plaga. Entonces, estamos pidiendo la colaboración de aquellas personas que no trabajan como productores de frutas, que se involucren desde el punto de vista regional. Seguro. Solamente con pedir la visita de las brigadas para hacer una actividad que es beneficiosa para el vecino, para la planta y la posibilidad de consumir toda esa fruta. Y bueno, y de esta manera mostrar un gesto de colaboración a estos programas que son regionales y que en el fondo el beneficio económico es para toda la región. Sin duda. Bueno, cerramos el capítulo referido a lo que tiene que ver con mosca del Mediterráneo y, digamos, la implicancia en los cítricos. Y ahora entramos en el capítulo de la alovesia, que sí es un dolor de cabeza importante, que podríamos decir que es una peste que nos cayó como peludo de regalo, porque no es una peste, digamos, autóctona, esa se importó, ¿no? Ese ingresó a Mendoza en el año 2010, vino de Chile. Se estima que ha venido en las cosechadoras mecánicas. Aclaremos que el ovesia otrana es una mariposa, es comúnmente llamada como polilla de la vid. Es una mariposa que las hembras usan los granos de la uva para oviponer sus huevos, que esos huevos se hacen larvas y crecen comiéndose la pulpa del grano y generan un daño realmente importante en la vida. Es una plaga que nosotros no estaba acá en Mendoza. Es una plaga muy conocida en Europa, porque Europa, las zonas vitinícolas europeas, conviven con esa plaga, hace 400 años que está presente. No existe una técnica como existe para el control de moscas mediterráneos, o sea, una técnica de insecto estéril, que a través de esa técnica usted puede bajar la presión de la plaga a punto de poder alcanzar zonas libres. En el caso de la ovesia, de esta mariposa, hay dos formas de control, una vez con insecticidas y otra vez con la técnica de confusión sexual, que es por donde va la provincia a encarar este tema. Exactamente. A nivel provincial, bueno, está muy presente con daños realmente importantes en los bases norte y este. Está presente también con daños visibles y cuantificables en el Valle de Uco, y está presente en el sur, pero el oasis sur es el oasis a nivel provincial donde la plaga está en un estado incipiente. Entonces, lo que ha hecho la provincia, con la ayuda de un fondo nacional, hace, o sea, la nación ha destinado 400 millones de pesos para el control de esta plaga con difusores, que es, a nivel mundial, la técnica más avanzada que existe, son difusores que emiten la feromona, una feromona, digamos, que imita, digamos, a nivel natural, biológico, lo que hace la hembra en estado silvestre, cuando está en condiciones de copular, emite un perfume, una feromona, para atraer a los machos circundantes. Entonces, lo que hace la técnica es colgar difusores, que son unas cintas forradas con esta feromona, que durante 120 días van emitiendo regularmente ese perfume. Entonces, lo que hace es una nube en el viñedo para que, al haber una nube de feromona, digamos, la posibilidad de que los machos puedan encontrar las hembras no existe, porque el macho busca, 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 y bueno, muere en la búsqueda. Entonces, eso es lo que permite que esta técnica sea tan efectiva. Entonces, la provincia, ¿qué es lo que ha hecho? Este año ha organizado, a través de Iscamen, a todos los productores de vitivinícolas, para hacer la entrega, para que reciban esos difusores. ¿Cómo anduvo eso? Eso han dado, bueno, empezamos con muchos problemas, porque nosotros teníamos que trabajar sobre 16.000 hectáreas acá en el Oasis Sur. 16.000 hectáreas que, bueno, se han logrado inscribir, fundamentalmente, casi el 95% de los productores de San Rafael y General Alvear. Estamos hablando de 1.700 productores para San Rafael y 1.500 productores General Alvear. Es un número muy importante, donde están inscriptos para, o sea, esto tiene tres etapas. ¿Y los que no participaron, por qué ha sido? No, lo que pasa es que... ¿Tienen la finca abandonada? Exactamente. Pero, gracias a Dios, bueno, es un porcentaje que no supera el 5%. O son, es gente de Buenos Aires que compró fincas y está en estado de abandono. Bueno, para esas situaciones especiales también estamos pensando de que va a haber alguna alternativa. Pero lo importante es que hoy en día, que el 95% de los productores se han inscripto, que eso es muy bueno. Ahora viene la etapa en el mes de agosto de las capacitaciones, porque esos productores en grupo se van a capacitar con técnicos. Acá, bueno, es importante decir que esta etapa va a ser involucrada con técnicos de Iscamen, los técnicos de las cooperativas vitivinícolas, van a participar técnicos de otras instituciones que están abocadas al tema agrícola, con gente del SENASA. Entonces, bueno, se va a armar un grupo de capacitadores. ¿Por qué? Porque ahora el productor necesita conocer la técnica y saber qué es lo que tiene que hacer cuando reciba el difusor. Lo que pasa es que la incidencia de esta plaga es grandísima, ¿no? Uno de los problemas que tiene esta plaga es la proliferación que tiene, la multiplicación. Digo, incidencia en la cosecha. Sí, sí, sí. En el caso del norte y el este, el año pasado, hay zonas, por ejemplo, que han tenido daños que superan el 50%. Claro. Y viene, a ver, nosotros tenemos, Mendoza, históricamente, ha tenido una cultura fitosanitaria con respecto a la producción vitivinícola casi orgánica. Por los productores nuestros, por las condiciones climáticas, no tienen el hábito de hacer uso de insecticidas para plagas relacionadas a la vid. Porque las condiciones climáticas han hecho de que, bueno, solamente en primaveras muy húmedas, el uso de algún producto cúprico para enfermedades. O sea, pero no óspera, oídio o botril. Pero no para el control de plaga. Entonces, ¿esto qué hizo? Apareció una plaga en un escenario donde el productor culturalmente, bueno, no está preparado. No está preparado culturalmente y no está preparado con respecto a la maquinaria que se necesita para hacer frente a esto. Entonces, hoy en día, esta técnica, que es lo más avanzado, bueno, va a permitir, en el caso del sur, para el momento en que está la plaga, bueno, realmente es el momento oportuno. O sea, nosotros tenemos la expectativa, bueno, de que esto va a ser tres años, de que en tres años la plaga quede en niveles casi inexistentes. Y bueno, y de ahí fortalecer con otras acciones. Porque, por ejemplo, una de las razones por las cuales la plaga no ha crecido acá es por otras acciones que hizo Escamen, por ejemplo, poner una barrera en paredita para evitar el ingreso de uva extra-región para ser molida acá. Hay una serie de medidas culturales fitosanitarias que, bueno, también han colaborado. Y la fortaleza de tener una red de trampeo de más de 2.000 trampas acá en el Oasis Sur, que nos permite, bueno, tener una red sensible como para saber que en el momento que aparece una mariposa, tener planes de acción en forma unidata. Bueno, en el caso de la alovesia, digamos, las actividades en la lucha contra esta plaga ya se están llevando a cabo. Sí, nosotros ya, lo que hemos hecho, bueno, recibir las inscripciones y hacer toda una planimetría del escenario, digamos, de todos los puntos a nivel de Oasis que están en condición de producción. Ahora lo que viene es, en agosto, van a ser las capacitaciones. Cada productor va a ser notificado para que asista a un lugar puntual para recibir la capacitación con respecto al conocimiento de la técnica y qué es lo que tiene que hacer con los difusores con respecto a la colocación. Porque la colocación la va a hacer el productor. Entonces, es lo que viene ahora en agosto. La idea es que a fines de agosto, primeros días de septiembre, esos difusores ya estén colocados y bueno, después quedará una actividad nuestra que es de fiscalización para verificar que las tareas se hayan realizado correctamente. Bueno, muy bien, Mauricio, te agradecemos la participación y que nos hayas puesto al tanto de las actividades que está realizando Iscamen aquí en la zona, tanto en el combate a mosca del Mediterráneo como en todas estas actividades que tienen previstas ya en el combate a la alovesia botrana. Bueno, muchas gracias a ustedes porque a través del trabajo que hace la radio y los medios de difusión, bueno, nos permiten salir nosotros de lo técnico y poder comentar qué es lo que se está haciendo. No, además que son cosas que indefectiblemente la gente tiene que involucrarse también. Exactamente. Para esto es fundamental. O sea, la gente, a ver, como hablábamos más recién con respecto a este tema de los cítricos. Los cítricos están en zonas que no son productivas, pero los vecinos se tienen que involucrar porque usar los servicios que estamos ofreciendo a través de estas brigadas permiten que las plagas estén controladas y en niveles que no generen daño en la zona rural. Y si la zona rural produce y produce con calidad fitosanitaria, los beneficios sobre la economía regional son para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.